... ... Nos ha gustado siempre el ambiente que le dais a estas experiencias, la forma en que la gente viene y luego la difusión que le dais al evento. Entonces nos apetecía muchísimo estar aquí, además en Mallorca. Y en esta época del año irrenunciable. Nos dijeron que el año pasado, que había sido la primera experiencia, había funcionado muy bien. Para nosotros es un sitio importante, puesto que nosotros elaboramos vinos blancos y entonces es una zona muy buena, donde la comida también marida muy bien, el tiempo va perfecto con nuestros vinos. Los vinos mallorquines aquí comercializamos. Su gran crecimiento ha venido a través del consumo de los turistas. Y estos propios turistas son los que cuando vuelven a sus países para evocar su estancia en Mallorca, lo buscan. Mallorca tiene un potencial de turismo muy fuerte. Esto hace que también mucha gente de extranjera, de otros países europeos que estén aquí en Mallorca, posiblemente puedan también estar interesados. Que la gente joven empiece poco a poco a conocer este mundo, que es un mundo muy divertido y muy apasionante, y que prueben, porque el vino es muy diferente de uno a otro. Hay una gran variedad y seguro que alguno podemos encontrar que les guste. Quizá los jóvenes tienen que empezar con vinos que sean más fáciles, para luego ya empezar con vinos potentes, con barricas y con meses de crianza. Verem era una buena elección porque está todo muy bien organizado. Es un evento que vienen profesionales, de la restauración, de distribuidores, que es lo que nosotros estamos buscando.